Estamos en esta serie que se llama Vuelve a mí, un llamado que el Señor está haciendo a todos nosotros, un llamado que Dios está haciendo a su iglesia, un llamado que Dios está haciendo a las naciones también, un llamado que Dios está ejerciendo en este momento para volver a Él, para regresar a Él y esto es lo que nosotros encontramos en el libro de Amós y decidimos durante estas semanas compartir sobre lo que el profeta Amós dice porque es la palabra de Dios, porque es la palabra que el Espíritu Santo inspiró en Él y porque es obviamente un mensaje que también podemos tomar para este tiempo, es un mensaje que debemos recibir con nuestro corazón porque sabemos que Dios está hablando paz a su pueblo, amén. Pero por otro lado también tenemos que entender que si bien Dios quiere la paz y Dios ha provisto todo para la salvación del hombre, de la familia, de las comunidades, recordemos que nuestra visión reza o dice, no sé si reza les parece una palabra muy brusca a algunos, bueno dice entonces verdad, pero dice así, existimos para la transformación bíblica de personas, familias y naciones, amén y hemos procurado que esa visión, eso se haga vida acá, que se impregne en lo que hacemos como iglesia, como congregación, como ministerio, que se impregne la transformación en las vidas de las personas de manera individual, que pueda suceder en las familias, pero también que pueda suceder en la nación y por supuesto por eso somos también intercesores por esta nación, por eso le pido que no se pierda el próximo sábado 25 también, las jovencitas que no van a, que van a estar en su reunión, los de click que también van a estar ahí un rato pero pueden venir antes y pueden quedarse después y todos los demás que en lugar de poder quedarnos viendo televisión podemos venir acá, vengamos a este servicio de consagración porque es un tiempo para buscar a Dios, es un tiempo para encontrarse con Dios y es un tiempo para orar y para interceder, es un tiempo, no lo estamos haciendo todos los días, no lo estamos haciendo todas las semanas, es una vez al mes y de verdad que quisiéramos que esto despertara en nosotros y poder estar acá, poder venir de forma masiva, no unos 5, 6, 10, 12, sino todos podamos venir desde los niños hasta los mayores porque todos tenemos también parte en lo que Dios está haciendo en esta tierra, todos, todos tenemos parte en lo que Dios está haciendo en estos tiempos, todos somos parte de la obra de Dios que Él está realizando en estos tiempos, así que gracias Joel, esta parte que avanzamos hoy en Joel, le denominé los juicios de Dios son verdaderos y justos, los juicios de Dios son verdaderos y justos, basado en un salmo que dice todos los juicios de Dios son verdaderos y justos, de tal manera que cuando hablamos de los juicios de Dios hay que entender en la Biblia que la palabra juicio tiene diferentes acepciones, nuestro idioma español en ese sentido pues coloca juicios en esas interpretaciones, en esas traducciones, pero hay diferentes maneras de entender el juicio, pero una de ellas sí ciertamente es castigo, sí ciertamente se refiere a que hay un castigo divino, ¿por qué? porque también tenemos que entender que en la justicia de Dios hay misericordia, pero no puede haber impunidad y quiero que para empezar vaya conmigo al libro del profeta Isaías capítulo número 26 y verso 9 y empecemos nuestra enseñanza con este versículo Isaías 26 9 y dice ahí, por las noches te desea mi alma y mientras haya en mí un hálito de vida te buscaré por la mañana, amén, porque cuando tú emites un juicio los que habitan en este mundo aprenden a hacer misericordia, perdón, justicia, estoy con el tema de la misericordia, porque cuando tú emites un juicio los que habitan en este mundo aprenden a hacer justicia, amén, en la justicia de Dios hay misericordia, pero no puede haber impunidad, por lo tanto tenemos también que entender que la maldad del mundo, la maldad de las naciones, la maldad de las comunidades, de las personas también van a recibir un castigo, entendemos nosotros como dice Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio, sí, así es, pero si no alcanzamos esa misericordia, si no vamos detrás de esa misericordia, si una nación no va detrás de esa misericordia, entonces el juicio vendrá, pero tenemos que también entender lo que dice Timothy Keller, Timothy Keller dice, si no hay juicio para el mundo, cuál es la esperanza del mundo, porque el juicio es una corrección de Dios, así es, entonces cuál es la esperanza del mundo si Dios no interviene para hacer algo que frene esa maldad, ninguna, no hay, sencillamente irá hacia un precipicio, pero luego dice Timothy Keller, pero si hay juicio, cuál es la esperanza del ser humano, cuál es la esperanza que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, la esperanza está puesta en Cristo Jesús, en nuestro Señor, nuestro Salvador, que obviamente, si creemos en Él, nos libra de ese juicio, nos ha justificado delante de Dios, delante del Padre, delante de ese juicio en el cual Dios está presente y está juzgando, pero Él es nuestro abogado y nos libra entonces de ese juicio, por lo tanto, el mundo, obviamente, va a tener un juicio, y no nos pongamos a especular mucho cómo va a ser y dónde es y toda la cosa, o sea, la Biblia tiene mucho contenido acerca de eso, pero hay un juicio que hay sobre el mundo, por la maldad que se está cometiendo a nivel global, nosotros como iglesia no podemos quedarnos en una burbuja, quedarnos adentro de las cuatro paredes y no ver lo que está sucediendo, hacernos como la avestruz que enterramos la cabeza, al contrario, veamos lo que nos dice la palabra y qué es lo que nosotros también podemos hacer. Estamos en la semana pasada, Pastor David hablaba sobre el rugido de León, el rugido de León que es que habla de volver a Él, volver a Dios, volver a Él, pero también el rugido de León habla del juicio, habla de, dice el mismo libro de Amoz, va a decir cuando el León ruge es porque no ruge por gusto, es porque hay una presa, es porque hay una cacería por delante y esto nos habla de lo que Dios también va a hacer. Vaya conmigo entonces a Amoz, libro de Amoz, pero vamos a ir al capítulo número 7 y por eso yo traje varias Biblias hoy, a manera de que leyendo varias versiones, diferentes pasajes se pueda pueda transmitir mejor lo que dice la escritura, lo que dice la palabra. Entonces, si usted puede dejar su versión, o sea, si puede leer paralelo e ir como escuchando y viendo su propia versión y compaginar las palabras, está bien. Si no, solo escuche, escuche. Yo lo voy a leer de otra versión, no voy a decir de cuáles para que no, no ser juzgado, no ser juzgado el día de hoy, pero voy a leer primero en esta versión para que se entienda mejor Amoz capítulo número 7 y voy a empezar desde el versículo número 1. Voy a leer todo el capítulo, pero vamos a ir en dos partes. Y dijo el Señor Jehová, perdón, perdón, no dice así, el Señor Jehová me dio a ver esto. He aquí que criaba langostas, al tiempo que comenzaba a crecer la hierba primaveral que venía después de la corta del rey, algunas veces dice de la cosecha del rey, e iban a acabar, e iban a acabar de devorar el verdor de la tierra. Yo dije, oh Señor, ten piedad, ¿cómo va a sostenerse Jacob siendo tan pequeño? Y Jehová se compadeció por esto y dijo, no será así. Hizome ver también esto Jehová el Señor, y he aquí que Jehová se aprestaba a castigar con fuego que había de devorar el gran abismo e iba a consumir la heredad. Yo dije, oh Señor Jehová, detente por favor, ¿cómo va a someterse Jacob, perdón, cómo va a sostenerse Jacob siendo tan pequeño? Jehová se compadeció por esto y dijo, tampoco será esto. También me dio a ver esto, estaba Jehová cerca de un muro y en su mano tenía la plomada. Jehová me preguntó, ¿qué es esto que ves a Mos? Yo respondí, una plomada y dijo el Señor, he aquí yo pongo la plomada de en medio de mi pueblo, perdón, en medio de mi pueblo Israel. Ya no le perdonaré más tiempo. Los altos de Isaac serán devastados y destruidos los santuarios de Israel. Me alzaré con la espada contra la casa de Jeroboam. Amén. A modo de ilustración, pedí prestado acá una miplomada. Porque esta es la primera cosa que Dios habla a Mos, empezando porque primero hay dos palabras de juicio, dos juicios que Dios va a hacer. Y entonces dice que Dios estaba, ahí dice, criando, la versión textual dice, Dios estaba creando, o sea, literalmente un ejército de langostas que viniera, dice, a devorar la tierra, a devorar el fruto. Y la mira dice, la visión dice que es después de que hubo el corte del rey, porque la primera cosecha era para el rey, lo primero que se cosechaba. Y después en algunas versiones dice el heno tardío o la cosecha tardía, la segunda cosecha que ya era para alimento del pueblo, pero las langostas iban a llegar antes, dice, y a comerse la hierba. Entonces viene lo primero que hace el profeta y que en este caso también es un llamado para nosotros, que es interceder. Amén. ¿Qué les recuerdo un poco este pasaje? Cuando él dice, Señor, por favor, detente, Jacob es muy pequeño, no lo va a poder resistir. ¿Alguien se recuerda de algún pasaje similar? Abraham. Abraham intercediendo por Sodoma, Abraham intercediendo por Gomorra y Abraham intercediendo por ese juicio que iba a caer sobre esas ciudades. Y Abraham diciendo, Señor, si hay 50 justos, ¿vas a destruir toda la ciudad por esos 50 justos? Y el Señor le dijo, si encuentro 50 justos, no la destruiré. ¿Sí? Lamentablemente, ¿verdad? No habían tantos justos. El único que Dios permite salvar por amor a Abraham, por el pacto que había con Abraham Eslot y sus dos hijas. Bueno, iba también su esposa, pero se quedó ahí petrificada por voltear a ver, por desobedecer a Dios. Pero vemos nosotros que el juicio igual vino. Y en este caso, el profeta Amós está intercediendo y le dice, Señor, no hagas esto, por favor, porque Jacob no va a sobrevivir. Y Dios detiene su mano del primer juicio que él emite, que es el de las langostas. Después dice que vio un fuego que salía del abismo, salía, salía, que consumía el mar, dicen algunas versiones. Y luego entonces devoraba también la tierra y Dios le dice, perdón, Amós intercede y le dice, por favor, ¿cómo va a sobrevivir Jacob a esto si es tan pequeño, si es tan débil? Y entonces Dios dice, tampoco esto haré. Si algo tiene que hacer la iglesia hoy es interceder, mis hermanos. Si algo tiene, está llamada a hacer la iglesia es hacer intercesión por aquellos que están bajo condenación, reconociendo primero que nosotros mismos fuimos sacados y librados de esa condenación, reconociendo primero que sobre nosotros esa gracia nos sacó de esa condenación, pero que ahora tenemos un llamado a hacer intercesión, a poder interceder, ponernos en la brecha por una nación, por las naciones de la tierra, por familias, por personas que necesitan arrepentimiento, que necesitan conversión, que necesitan a Cristo, que están haciendo lo malo y que el juicio de Dios está a punto de caer, pero que nuestra intercesión puede darles todavía una oportunidad, así como lo ha dio a nosotros. Amén. Pero luego viene la tercera visión y en la tercera visión él le dice que me enseña una plomada. ¿Cuántos saben usar una plomada? No es tan difícil, ¿verdad? Se dice que en un muro se pone y luego tiene que estar esto aquí colgando, yo no voy a hacer la demostración completa porque no tengo ni el muro ni un muro en construcción, pero luego se va midiendo en diferentes puntos, se mide de donde está el muro hacia donde está la cuerda para ver si hay la misma distancia. Esto lo que quiere decir es que obviamente el muro está bien hecho o está recto, está a 90 grados, pero cuando Dios usa la plomada y dice que vio el profeta Amos la plomada y vio lo torcido que estaba el muro, ya no pudo detener palabras de intercesión, ya no pudo interceder, es evidente que había algo malo, había algo incorrecto. Me recuerda esto, aquí hay escritura en la pared, en la sala del palacio del rey Belsasar, ¿verdad? En Persia, donde tomó, dice, los instrumentos de que estaban consagrados, que había traído de Jerusalén, de la casa de Dios y ahí han sido llevadas a ese lugar donde él estaba haciendo una fiesta, tenía una orgía, donde él estaba haciendo todo, una una festividad de la carne, y de repente entonces aparece una mano en la que escribe en la pared mene mene tekel uparsin, ¿sí? Y la interpretación del profeta, ¿cuál es? Ha sido medido, ha sido pesado y has sido encontrado falto, no has dado el peso, no has dado la medida, no estás en la voluntad de Dios, no estás en el camino de Dios. Se encontró que no hay en ti rectitud, se encontró que no hay en ti el camino de Dios en tu corazón. Ahora, Dios está midiendo obviamente el mundo, Dios está pesando, Dios está pesando las naciones. Amén. Dios está pesando en este tiempo las naciones. Miren, otra vez, recordemos en los atributos de Dios que vimos. Dios está en todo lugar, Dios está presente, Dios está, Dios es justicia, Dios es misericordia también, ¿sí? Pero Dios está inmerso, ¿sí? Es inmanente, está inmerso en todas las cosas del mundo. Ahora, si nosotros tomamos una posición en nuestra mente donde separamos las cosas de Dios, donde pensamos que Dios no está metido en los conflictos que hoy hay en las naciones o que está presente en esos conflictos, entonces podemos decir, ok, Dios como que no se ha dado cuenta que estamos en graves dificultades, Dios como que no se ha dado cuenta que la estamos pasando mal o que la está pasando mal el mundo o que la está pasando mal la gente en otras naciones. Podríamos pensar eso y estaríamos equivocados de acuerdo a lo que sabemos de quién es Dios, ¿sí o no? Entonces sabemos que, entonces tenemos que entender que Dios sí está sabido, sabido, entendido y compenetrado en todo lo que está sucediendo en este mundo el día de hoy, en todo lo que está sucediendo en las naciones el día de hoy. Y si hay una situación difícil y si hay una situación que se está poniendo, como decimos en Guatemala, color de hormiga, pero de aquellas hormigas rojas, que se está poniendo difícil, es porque entonces tenemos que entender que Dios está haciendo un juicio sobre el mundo. Dios está haciendo un juicio sobre las naciones. Aquí hay mucha, el tiempo no me va, no me da hoy como para ver tantos versículos, pero tendríamos que ver, dice, si el juicio de Dios va a venir, el primero tiene que venir sobre su casa. Amén. Dice, con dificultad el justo, dice, se va a salvar, o sea, va a salvar ese juicio, entonces, ¿qué será de ti, pecador? Dice la Escritura. ¿Qué va a hacer de aquellos que están en pecado? Por supuesto, es otra vez, es una advertencia, está dado en una forma de advertencia. Está diciendo, miren, vuélvanse a mí, las naciones, vuélvanse a mí. Aquellos que están lejos, vuélvanse a mí. El mismo profeta Amoz va a repetirlo y va a decir, le decía a las naciones, a la nación de Israel principalmente, buscadme y viviréis. Búsquenme y van a vivir. Dios siempre ha ofrecido su camino, el camino que es de la bendición, el camino que es del bien, el camino donde podemos encontrar la vida. Desde principio está escrito. Entonces, es un llamado de Dios en este tiempo. Un llamado para aquel que está en un camino errado, que está en un camino equivocado, por diferentes razones. Desde una ideología de género, como le llamamos hoy. Desde estar en una corrupción, dentro de un puesto público. Desde estar en un pecado de los que conocemos nosotros en los diez mandamientos. Vivir en una mentira. Codiciar todo esto. Hoy está diciendo el Señor, vuélvanse a mí. Es el tiempo para volverse a Él. Y Dios está abriendo una puerta de misericordia y una puerta de gracia para que nos volvamos a Él. Para que su iglesia primeramente se vuelva a Él. Para que los hijos de Dios se vuelvan a Él. Porque tristemente tenemos que ver nosotros y aceptar que muchos hijos de Dios no están caminando en el camino de Dios. Muchos creyentes no están recibiendo ese camino. Van ahí, están ahí, asisten a la iglesia si quieren. Pero no están en el camino de Dios. Y es un llamado para volver a Él. Veamos los siguientes versículos de Amos 7, a partir del verso 10. Dice, Amos está conspirando contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede ya soportar sus palabras. Pues Amos va diciendo, Jeroboán morirá a la espada e Israel irá al cautiverio lejos de su tierra. Miren lo que dice Amasías. Amasías dijo a Amos, Vidente, ve y escapa de la tierra, ve y escapa a la tierra de Judá y come allí tu pan haciendo el profeta. Pero guárdate de volver a profetizar contra Betel. Mira que este es un santuario del, que este es un santuario del rey y una casa real. Amos respondió a Amasías diciendo, Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy bollero y cultivador de sicómoros. Ya ve, o Jehová, me tomó detrás del ganado y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel. Escucha pues ahora la palabra de Jehová. Tú me dices, no profetices contra Israel, ni hagas predicciones contra la casa de Isaac. Por eso así dice Jehová, tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos caerán a la espada, tu tierra será repartida a Cordel y tú morirás en una tierra contaminada e Israel irá al cautiverio lejos de su tierra. Palabra fuerte. Pero ¿por qué la palabra es tan dura en este sentido? Porque este Amasías le dice al profeta, ¿se recuerdan de la semana pasada? Los que estuvieron la semana pasada sabemos que Amos era de la tierra de Judá y está profetizando en la tierra de Israel. Tal vez si tenemos el mapa para que tengamos ahí un ejemplo visual y lo podemos dejar un momento. Bueno, ahorita lo van a poner, ahí ustedes van a ver. Ese es el mapa de los dos reinos como quedaron después de la división del rey Salomón. ¿Verdad? El primer Jeroboam reinó en Israel, en lo que es el norte, y la tribu de Judá se quedó en el reino del sur, gobernando ahí la descendencia del rey David. Y vamos a entrar en un momento a ver las profecías contra esas naciones. O los juicios contra esas naciones. Pero aquí empecemos viendo lo siguiente. Amasías está en el reino de Israel. Ahí está donde dice Betel, la rinita de Jerico. Y Betel era una de las ciudades donde se había erigido aquellos templos para aquellos becerros de oro que el primer Jeroboam, el primer rey Jeroboam había edificado para que la gente de Israel no fuera a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, él les hizo como una religión sustituta. Él prácticamente creó una religión para su pueblo, para su nación. Y puso dos santuarios, uno en Betel y otro en Samaria. De tal manera que ahí entonces les dijo, miren, ahora ustedes ya no tienen que ir allá, ahora van a adorar aquí. Y levantó obviamente también sus sacerdotes, hizo toda la tarea, diríamoslo así. De tal manera que entonces ahora este Amasías se opone al profeta de Dios, a Amos, y le dice, no profetices más aquí. Vete a Judá y no vuelvas a profetizar sobre Betel. No vuelvas a profetizar sobre el pueblo o sobre la nación de Israel en este caso. Y entonces, el profeta Amos le dice algo que también tiene que tener un peso grande sobre nosotros. Él le dice, mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Eso tiene su significado. Lo explicaron, la semana pasada lo explicó David, el pastor David, ¿verdad? Hablando de que no era un profeta de escuela. No era alguien que había sido criado, ¿verdad? O sea, había sido enseñado en una escuela profética. Sencillamente dice, yo soy un ganadero. Yo soy un agricultor. Yo soy bollero. Yo soy alguien que lo que hace es agarrar la yunta de bueyes, ¿verdad? Y llevarla y dirigir para que are la tierra. Y soy un recolector de vallas, dice. Soy un recolector, un agricultor. Entonces, eso es lo que soy. Pero Dios me habló. ¿Sí? Él está diciendo, mira, a mí no me vengas con este rollo porque aquí pasó algo que yo ni tenía planeado, si querés. O sea, mira, Macías, me puedes amenazar. Me pueden poner aquí un ejército enfrente. Me pueden torturar. Pero yo aquí entendí algo. Dios me habló. Y me dijo que diera esta palabra. Y vemos a un hombre que escucha la voz de Dios, que recibe ese mensaje y obedece, actúa, va. A un arriesgo de su propia vida. A un arriesgo de su seguridad. A un arriesgo de todo lo que es su vida. Lo más importante es la vida. Y a un arriesgo de su vida, dice. Yo fui a profetizar. Entonces le dice a Macías, no me importa lo que diga el rey. No me importa que vengas aquí con fuerza, que vengas con soldados, que vengas con amenazas. Dios me habló. Y yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Por el contrario. Tú, a Macías, representas al que no quiere escuchar la voz de Dios. Tú, a Macías, representas a los que no quieren escuchar este mensaje. Tú representas a aquellos que no quieren recibir la palabra de Dios. Por lo tanto, te toca recibir las consecuencias de lo que ya está escrito. Porque esto estaba escrito. Y si no, lean conmigo Deuteronomio 28. Amén. ¿Tanto se acuerdan de Deuteronomio 28? Verso 1 y 2. ¿Qué dice? Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Amén. Si escuchas la voz de Dios y pones por práctica y pones por obra lo que Él te manda, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a exaltar, dice. Te va a levantar. Las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Obviamente esto es Samos representando esa palabra, diciendo yo escuché la voz de Dios y estoy poniéndola por obra. Tal vez no en el sentido de lo que era la Torá, sino obviamente en su función profética. Pero está diciendo, yo escuché la voz de Dios y no me voy a resistir a ella. No me voy a oponer a ella, no la voy a desechar, no la voy a votar. Voy a hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Y luego el verso 15, ¿qué dice? Del mismo capítulo 28 de Deuteronomio. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y lea, lea, no le gusta, lea. Porque ahí lo que está diciendo, le está diciendo a Mos, a Macías, ¿qué es? Te van a suceder las consecuencias de no escuchar, de no recibir, de no querer poner por obra la palabra de Dios. Te van a venir las consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles? Cuando uno lee, el pastor Harold siempre nos enseñaba, es bueno leer Deuteronomio 28 del 15, ¿al cuánto es? 68. Porque ahí está toda la lista de las maldiciones para saber de qué nos libró el Señor, de qué nos, de esa maldición que Él nos libró por medio de su obra a través de Jesucristo. ¿Amén? Entonces es bueno, dice, saber enterarse de qué nos libró el Señor, haciendo, dice, a Cristo maldición para que ahora nosotros recibamos en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham. ¿Amén? Pero una de las cosas que dice ahí es, dice, tu mujer será, se venderá por centavos. Y eso es lo que le está diciendo. Yo leí en esta versión, donde dice, tu mujer será deshonrada. Pero en otra versión dice, tu mujer será prostituta en la ciudad. Tus hijos van a ser vendidos como esclavos. Tú vas a morir en tierra extranjera. Y eso son consecuencias de la maldición de la ley. Así dice, tus hijos serán esclavos. Tú vas a ser llevado cautivo a una tierra lejana, donde adoren a otros dioses. Y Dios le está diciendo a Macías, tú eres israelita. Tenías derecho a la bendición, tenías acceso a la bendición por medio de escuchar la palabra de Dios, por medio de ponerla por obra, por medio de que tu corazón estaba centrado en el Señor. Pero ahora ni siquiera quieres escuchar lo que dice el Señor. Te volteaste, te opusiste. Y quiero decirles que esta situación que sucede con Israel no era algo nuevo. Llevaba siglos Dios mostrando su misericordia. Llevaba siglos Dios hablando de esa misericordia. Ahora aquí podemos que entender que Dios no tiene favoritos. Amén. Y que Amós, el profeta Amós, voy a dejar mis Biblias por acá. Amós, inicia en el mensaje, lo que empezamos la semana pasada, acerca de Jehová ruge desde Sion y desde Jerusalén alza su voz. Ya escuchamos todo esto que nos pone el preámbulo de lo que va a venir, el mensaje del Señor a las naciones que están ahí. Otra vez pónganme el mapa, por favor, ahí en medios. Las naciones que están ahí. Amón, Damasco, está la ciudad de Tiro, las ciudades fenicias, arriba en el norte. Luego aquí abajo, Gaza, que se refiere a la ciudad, al pueblo de los filisteos. El reino de Moab. Luego viene el juicio sobre la tierra de Judá, sobre el reino de Judá, y luego sobre el reino de Israel. Dios, me pareció muy curioso cómo le fue dando las profecías para esas naciones. Entonces, Dios, Amós, y empezó desde la mano derecha, digamos, el reino de Amón, y va subiendo en una forma diagonal hacia el extremo, luego baja, luego sube otra vez, y luego vuelve a bajar, y luego ya se centra en Judá e Israel. Y eso es lo que vamos a leer. Amós, capítulo número uno, verso número tres. Dice, luego ahora de esta otra versión, para efectos de que podamos entender mejor el lenguaje. Así dice Jehová, por tres transgresiones de Damasco y por la cuarta no los revocaré, porque aplastaron con trillos de hierro a Galad. Enviaré un fuego sobre la casa de Hazael, que devorará los palacios de Benadad. Quebraré las barras de Damasco, destruiré a los habitantes de Bicat-Aben, y al que empuña el cetro de Betedén, y el pueblo de Aram irá desterrado a Kir, dice Jehová. Así dice Jehová, por tres transgresiones de Gaza y por la cuarta no los revocaré, porque se llevaron en cautividad a muchedumbres enteras para entregarla a Sedón. Enviaré un fuego al muro de Gaza, que devorará sus palacios. Destruiré a los habitantes de Hazdod, y al que empuña el cetro de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, dice el Señor Jehová. Así dice Jehová, por tres transgresiones de Tiro, y por la cuarta no los revocaré, porque entregaron multitudes a Edom, y no recordaron el pacto fraternal. Enviaré un fuego sobre los muros de Tiro, que devorará sus palacios. Así dice Jehová, por tres transgresiones de Edom, y por la cuarta no los revocaré, porque persiguió con espada a su hermano, y no tuvo compasión, porque su ira desgarra continuamente, y retiene su saña para siempre. Enviaré un fuego sobre Temán, que devorará los palacios de Borsa. Así dice Jehová, por tres transgresiones de los hijos de Amón, y por la cuarta no los revocaré, que para ensanchar su territorio, rajaron por el medio a las mujeres preñadas de Galahad. Encenderé pues un fuego a los muros de Rabá, que devorará sus palacios, entre el alarido del día de la batalla, entre la tempestad del día huracanado, y el rey marchará a su destierro, y con él todos sus príncipes, dice Jehová. Capítulo 2, verso 1. Así dice Jehová, por tres transgresiones de Moab, y por la cuarta no los revocaré, porque quemó los huesos del rey de Dom, hasta calcinarlos. Enviaré un fuego sobre Moab, que devorará los palacios de Keriot, y el tumulto de Moab morirá, entre alaridos de guerra, y el resonar del shofar. Y cortaré de en medio de él al juez, y con él mataré a todos sus príncipes, dice Jehová. Vamos a parar ahí. Seis juicios que hay sobre seis naciones. Y lo importante es ver lo que sucede en este momento, lo que sucede sobre la nación, porque es un juicio sobre una nación, que podríamos decir son pecados nacionales, al igual que podríamos hablar de pecados mundiales, o de pecados comunitarios, o de una generación que comete una generación, o varias generaciones en una continuidad. El primero dice que es sobre Damasco, y lo que está diciendo el Señor ahí, que ese pueblo es cruel. Dice ahí que ellos, los pecados, pero cuando hace énfasis, no dice los tres primeros, pero sí habla del cuarto, que pareciera que los tres primeros nos hablan de la causa, o de cómo empieza, y luego termina en un efecto, en algo nacional. Otra vez, nos faltaría tiempo para hablar hoy de eso. Sí, pero es como dice el profeta Ezequiel, cuando dice, estos son los pecados de tu hermana, le dice a Jerusalén, de tu hermana Sodoma, y de tu hermana Gomorra, dice, o sea, no es el pecado sexual, como lo vemos nosotros, el pecado de la depravación sexual, o el pecado de esa denigración sexual que había en estas naciones, sino dice, este es el pecado de ellos, abundancia de pan, abundancia de ociosidad, y no sostuvieron la mano del menesteroso. Eso era el pecado. La consecuencia fue lo que vino después, la perversión que después se mira ahí en el libro de Génesis. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es lo que también está diciendo aquí el libro de Amós. Esos, hay tres pecados que han cometido, que se convirtieron en una vía para llegar a esto, a que sea un pueblo cruel. Es un, la gente tiene crueldad. Aplazaron con tríos de hierro a Galahad. Cuando fueron a una batalla, no les bastó con ganar la guerra, sino dice que aplazaron con tríos de hierro. Lo que dice aquí es una forma de tortura. A la gente los agarraron con esos tríos que son como unas garras, ¿verdad? La ciudad de hierro y los, los sajaron, los torturaron. Es crueldad. No solo ganaron la guerra, no solo tomaron la ciudad, sino que torturaron a su gente. Y dice, por esa razón, no voy a revocar mi castigo sobre ellos. Luego lo habla sobre Gaza, los filisteos. Y ellos dicen que llevaron muchedumbres y le entregaron muchedumbres a Edom. Cuando los filisteos iban hacia algún, a conquistar o alguna guerra o algo, o alguna situación interna también o con extranjeros posiblemente, tenían un comercio de esclavos. Trata de personas. No les importaba a la gente tomarlas, sacarlas de su lugar y venderlas a otra nación. Todos esos son pecados de hoy, mis hermanos. No nos podemos hacer nosotros los locos. La trata de personas, la trata de blancas, la trata de niños. Son cosas del día de hoy que pasan aquí en nuestra nación Guatemala y en las naciones de la tierra. Suceden aquí, suceden en Estados Unidos, suceden en la India, suceden en Bangladesh, suceden en China, suceden en África, suceden en toda Latinoamérica. Pecados que están sucediendo en medio nuestro. Y le dijo, por ese pecado, por tu comercio de personas, por tu trata de personas, no te voy a perdonar. No voy a revocar, más bien dicho, me dice mi castigo. Luego dice, de tiro, que también tenían comercio de personas. Trata de personas. Pero también dice, rompieron los pactos fraternales, rompieron los pactos de amistad. Para el Señor cuando uno hace un pacto es importante. Cuando uno hace un pacto es muy importante. Y dice, ustedes no solo trataron con la gente, o sea, hicieron trata de gente, hicieron comercio de la gente con las personas, sino también rompieron sus pactos fraternales. Después viene Edom, que es la tierra de Saúd, descendiente de Abraham. Y a Edom le dice que también no va a revocar el castigo sobre ellos porque destruyó su compasión y mantuvo su ira, mantuvo su enojo. Recuérdense que esta gran nación que contra Israel, cuando era el reino completo, ¿verdad? Contra Israel, contra los judíos, se enojaron desde esa rencía que viene histórica entre Saúd e Isaac. No, Esaú y Jacob. Aparte es Ismael con Isaac. Pero entre Saúd y Jacob, esa separación que hubo. Edom era la nación de Saúd y de Jacob, obviamente Israel. Pero Edom dice no, no aplacó su ira, no aplacó su, no tuvo perdón, pues, no tuvo compasión. Y cada vez que podía hacer daño, lo hizo. Esto también me suena ahora mismo y de hoy, o no. Dice la Biblia que en los últimos días habrán, son tiempos peligrosos, dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque dice habrán hombres implacables, gente que no va, no va a poder aplacar su ira, no va a poder aplacar su furia, gente que no tiene perdón para los demás, pecados que estaban allá en esas naciones, pero que también Dios nos habla para el día para el día de hoy. Perdón. Amón, el actual Jordania, por eso se llama, la capital es Amán hoy, de Jordania, dice porque por su codicia de la tierra. Era una gente codiciosa, quería ensanchar su territorio y miren la manera en que lo hacían, no solo eran codiciosos y robaban tierra, quitaban tierra, sino que para poder hacer eso tenía un submétodo terrorista, un submétodo de crueldad, de miedo, de infundir temor, porque dice que habrían a las mujeres preñadas por el medio. No sé cuántas versiones podrá leer usted, pero dicen algunas habrían en canal, dice, a las mujeres embarazadas, ¿sí? Rajaban, dice esta versión, a las mujeres preñadas, este acto de crueldad era para que la gente abandonara esas tierras que ellos querían poseer, era una manera de aterrorizar a una comunidad para robarle su tierra, actos de crueldad que Dios dice no va a revocar, para Dios no va a quedar impune, repito, en la justicia de Dios hay misericordia, pero no puede haber impunidad, no puede haber impunidad y quienes hoy grupo, lo que sea que tengan estas prácticas están bajo juicio de Dios, tal vez esperando por algún tiempo que puedan clamar la misericordia y puedan venir al arrepentimiento, pero están bajo juicio de Dios y tenemos que entender eso. luego dice por Moab me parecía muy curioso que dice Moab el juicio es porque dice quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos y obviamente aquí hay toda una práctica que tendríamos que ver también en la historia en la palabra en la misma palabra lo que esa gente hacía o sea esta situación tiene mucho que ver con ocultismo tiene mucho que ver con con sacrificios humanos tiene que ver con una una forma de práctica también vamos a decir esotérica tiene que ver con obviamente con crueldad y con un montón de cosas pero estos tenían la mala costumbre la fea costumbre el pecado más bien dicho porque el reino Moab dice que cuando estaba receando la batalla contra ellos eso lo pueden leer en el libro de los reyes la crónica de los reyes estaban atacándolo y y no podía prevalecer en ese momento lo que hizo fue que tomó a su primogénito y se lo sacrificó en el muro era una manera de de como decir como de de frenar la guerra dice sacrificando a su propio hijo como que haciendo ese sacrificio a dioses para que a esos dioses a demonios verdad para que frenaran a el pueblo en este caso era Israel quien estaba atacando y cuando los israelitas vieron eso dijeron se ofendieron tanto les causó tanto choque dice que se retiraron de la batalla pues esto más o menos en esa línea va la práctica que estos tenían podemos verlo en un sentido si quieren ocultista en un sentido de de algo de prácticas paganas y Dios dice que por eso no revocará el castigo sobre ellos pero luego vienen dos más estaba estaba largo este este mensaje pero ya vamos a terminar vienen dos más Judá e Israel y esto nos interesa a nosotros porque de alguna manera tal vez dirá bueno yo no tengo esa tengo esa implacabilidad en mi corazón verdad de no perdonar tal vez no hago trata de personas tal vez no soy tan cruel tal vez gano comercio con la gente etcétera etcétera verdad tal vez no pues yo obviamente no hago ocultismo ni nada de eso pero veamos lo que sucede el por qué hay un juicio sobre Judá y sobre Israel aquí se acuerdan en el mapa verdad el reino del sur el reino del norte y a Moos Dios le da esta palabra para que se las diga también a ellos así dice el verso 4 así dice Jehová por tres transgresiones de Judá y por la cuarta no las revocaré por qué cuál es la cuarta porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus estatutos y los han extraviado sus mentiras tras las cuales anduvieron sus padres después dice enviaré un fuego sobre Judá que devorará los palacios de Jerusalén amén porque no porque menospreciaron la ley de Dios porque menospreciaron el mensaje de Dios porque menospreciaron el evangelio podríamos decir hoy verdad amén porque los extraviaron sus mentiras algo que es muy importante hoy en la iglesia dentro del cuerpo de Cristo la iglesia el cuerpo de Cristo es que la iglesia es un baluarte de la verdad dice y la verdad es Cristo Jesús y la palabra que Cristo Jesús nos dejó entonces somos baluarte de la verdad tenemos que hablar tenemos que cimentarnos en la verdad tenemos que vivir sobre y bajo esa verdad tenemos que estar en esa palabra en ese mensaje y no podemos rebajarlo hoy en día donde se exige que tal vez que ese mensaje se diluya donde o se ha diluido incluso como que fuera leche con agua hoy no podemos hacer eso nosotros no podemos hacerlo tenemos que sostener el mensaje del evangelio tenemos que predicar el mensaje del evangelio no podemos permitir que se diluya mis hermanos no podemos dejar que eso suceda al contrario y eso es importante porque si ha sucedido ese mensaje se ha diluido le hemos echado agua a esa leche hemos adulterado de cierta manera ese mensaje y si algo vemos nosotros que Pablo reñía con las iglesias reñía con los creyentes reñía con la iglesia de ese entonces es que se mantuviera la palabra viva se mantuviera el mensaje puro lo más puro posible lo más exacto posible el mensaje no se adulterara que no vinieran otras cosas a meterse verdad y a hacer una creencia nueva eso era algo que Pablo peleaba mucho y los apóstoles no podemos entonces nosotros menospreciar la palabra de Dios y luego de Israel que es el mensaje principal aquí leía yo una historia muy curiosa en ese sentido dice que había una persona que asistía a la iglesia la persona era pues tenía un como decir un sobrepeso verdad así bastante exagerado y era muy asiduo la iglesia y entonces el pastor un día predicó sobre el adulterio y él decía amén amén hermano buen mensaje que tremendo pastor y otro día habló sobre la falta de perdón amén hermano buen mensaje tremendo pero un día se le ocurrió al pastor hablar sobre la gula y sobre el dominio propio y a partir de ese día el hermano le dijo hermano usted está perdiendo el toque usted se está ya no está predicando bien que le pasa entonces pareciera que para este pueblo de Israel mientras se profetizaba con todas esas naciones vecinas verdad estaba bien todo si si dale duro amón dale duro amón dale duro a tiro dale duro a los filisteos dale duro a los de judá hasta que les tocó a ellos por eso a macías le dice al rey amós está profetizando en contra de Israel está hablando mal contra Israel está hablando de que usted el rey va a ser muerto y que el pueblo va a ir en cautividad a veces pareciera que el mensaje está bien cuando no atañe no apela a nosotros mismos pero aquí le habla amós a Israel y dice el verso 6 así dice Jehová por tres transgresiones de Israel y por la cuarta no lo revocaré y vean aquí una lista bien exhaustiva porque venden al justo por plata y al necesitado por un par de sandalias codician hasta el polvo de la tierra que está sobre la cabeza del pobre tuercen la senda de los humildes y un hombre y su padre se llegan a la misma joven a fin de profanar mi santo nombre y sobre ropas empeñadas se echan junto a cualquier altar y en la casa de su Dios beben el vino de los multados yo que destruí ante ellos al amorreo cuya altura era como la de los cedros y cuya fortaleza como la del roble y aún así destruí su fruto por arriba y sus raíces por abajo yo que os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto durante 40 años para que poseyerais la tierra del amorreo y a vuestros hijos los elevé por profetas y a vuestros jóvenes por nazareos no es así hijo de Israel dice Jehová pero vosotros emborrachasteis a los nazareos y prohibisteis profetizar a los profetas he aquí vosotros me habéis presionado como una carreta como una carreta cargada de gavillas no habrá pues no habrá pues escape para el ágil ni el fuerte podrá valerse de su fuerza ni el valiente podrá librar su vida el que empuña el arco no resistirá y el ligero de pies no logrará escaparse ni el jinete salvará su vida el más esforzado de corazón entre los valientes huirá desnudo en aquel día dice Jehová un mensaje fuerte habla de corrupción habla de injusticia habla de ni siquiera ni no es ni siquiera misericordia sobre el pobre dice sino que aún dice hasta el polvo en sus cabezas codician quitarle todo lo que se pueda al pobre habla de un trato inhumano para el pobre tuercen dice la senda de los humildes había una perversión un pueblo que estaba consagrado al señor había una perversión padre e hijo dice se acuestan con la misma mujer con la misma doncea con la misma joven eso pasa aquí en Guatemala aunque usted no lo crea pasa aquí en esta nación toda esa perversión toda esa maldad todo eso que se fue acumulando por menospreciar el camino del señor por hacer a un lado a Dios para hacer a un lado la gran bendición que Dios tenía para ellos dice ahora les va a venir el castigo va a venir ahora el juicio porque así es va a llegar y el pueblo de Israel tenía que entender que habían tenido siglos en los cuales profeta tras profeta había hablado que se volvieran a Dios y no lo hizo y poco a poco fueron degenerándose más y más y más a tal punto que llegaron y no hay tiempo hoy para seguir leyendo porque hay más detalle de lo que había sucedido con este pueblo lo que sus gobernantes hacían lo que la gente las élites hacían lo que habían hecho hasta la misma religión que se había formado lo que hacían todas las las perversiones que ahí se dieron y esto habla mis hermanos nos habla a nosotros el día de hoy porque debemos volvernos al Señor los gobernantes de este país tienen que volverse al Señor porque si no va a haber juicio sobre ellos han comido de la corrupción han bebido vino de la corrupción han bebido y comido muy bien y se han satisfecho de lo que han robado que era para los necesitados que era para el desarrollo de un país han comido y han bebido de lo que no les correspondía y la palabra de Dios dice acá sobre ropas empeñadas dice se acuestan y la ley de Dios decía que cuando le quitaras lo tomaras por prenda de empeño o por préstamo a una persona necesitada su prenda no la vas a conservar hasta la noche dice se la devolverás cuando el sol caiga se las tienes que estar devolviendo para que no pase frío esa noche cuando dice aquí de los multados puede referirse a las multas verdad pero también a las coimas a las mordidas a la corrupción beben vino dice de los que han sido sancionados corruptamente tenemos un problema nos hemos hecho los locos tal vez nos hemos quedado dormidos pero tenemos un problema nacional en este país hay corrupción y ha hecho daño porque ha evitado la medicina para pobres porque ha robado de lo que para muchas personas era un mínimo de bienestar y se necesita un arrepentimiento se necesita un volver al Señor y lástima porque muchos de ellos incluso han profesado el nombre de Cristo amén pero hoy también yo quiero decirte que hay una salida amén hay algo que Dios está requiriendo de nosotros voy a dejar aquí el mensaje Romanos 2 4 dice no te das cuenta de que menosprecias la benignidad la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su dignidad busca llevarte al arrepentimiento Pablo está diciendo no ignores no te olvides de que la tolerancia de Dios la benignidad de Dios la paciencia de Dios tiene un propósito llevarte al arrepentimiento toda esta serie vamos a estar hablando de esa del arrepentimiento que necesitamos y hoy hoy si alguien necesita arrepentirse individualmente este es el día para hacerlo este es el día que Dios te dio para que puedas arrepentirte los que nos están escuchando en su casa o a través de algún medio en las plataformas este es el día que Dios te dice arrepiéntete de estos pecados arrepiéntete vendrá el momento para el arrepentimiento nacional vendrá el momento para el arrepentimiento comunitario familiar incluso pero hoy es el día para que cada uno venga a ese arrepentimiento no menosprecies la benignidad de Dios no menosprecies la tolerancia de Dios no menosprecies su paciencia no ignoremos que la benignidad de Dios esa bondad que él muestra constantemente es para que seamos guiados al arrepentimiento y si algo nos habla este libro y creo yo con todo mi corazón que así es es porque otra vez Dios está diciendo vuelve a mí vuelvan a mí como iglesia vuelvan a mí como personas vuelvan a mí como familias vuelvan a mí como nación vuelvan a mí porque lo que está pasando sobre la tierra no es chiste no es broma no es para tomarlo a la ligera pero Dios quiere que vengamos a él como los polluelos se refugian bajo las alas de la gallina de su madre y que estemos cubiertos el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente alguien decía es como un domo de misericordia que ahí está Dios lo quiere y quiere que vivamos bajo él que estemos dentro de él pero para eso necesita que haya arrepentimiento amén cierra tus ojos si hay alguien como decía hace un momento que hoy quiera venir y dar un paso de ese arrepentimiento te pregunto si Dios pusiera una plomada para medirte a ti si Dios pusiera una plomada en tu vida amén en tu corazón si Dios pusiera una plomada hoy estarías recto o estarías torcido si tu respuesta es que antes de que Dios ponga esa plomada yo pueda enderezar mi camino en el Señor por medio del arrepentimiento yo te invito a que te pongas de pie que te pongas de pie y que digas yo me arrepiento Señor me arrepiento de todo mi corazón me arrepiento de estar alejado de ti me arrepiento Señor de muchas veces no apreciar y valorar tu palabra como lo más valioso lo más importante en mi vida me arrepiento Señor de muchas veces Señor estar fuera de esa gracia fuera de ese perdón me arrepiento de la implacabilidad tal vez Señor de no perdonar a quien me ha ofendido me arrepiento de todos los pecados Señor de perversión que pueda estar cometiendo me arrepiento Señor me arrepiento de ser inconstante en los caminos que tú has trazado para mi vida yo te invito a que te pongas de pie con osadía con osadía porque hoy a través de este arrepentimiento que hacemos en nuestro corazón estamos siendo librados de un juicio mis hermanos estamos siendo librados de una Dios sí quería revocar los pecados de aquel pueblo Dios quería revocar sus pecados pero llegó un punto donde ya no era posible porque en la justicia de Dios sí hay misericordia sí hay misericordia pero no puede haber impunidad pero hoy Dios te está diciendo estás a tiempo estás en el tiempo para que puedas dar este paso de arrepentimiento y quienes están de pie yo sé que a veces no es tan fácil o no es lo más agradable pero yo le invito a que venga aquí adelante que pueda venir acá para que podamos orar orar juntos pastora Ana María Fernández dice que nos hace nos recuerda esto de pasar al frente como con aquella aquella parte de la escritura que dice si damos testimonio de Dios públicamente damos testimonio de Cristo públicamente si damos damos testimonio de nuestra profesión de fe o de nuestra de nuestro de nuestro entregarle nuestra vida al Señor entonces Dios dará perdón nuestro Señor Jesucristo dará testimonio ante el Padre de nosotros sí entonces es bueno es bueno porque entonces al dar testimonio público de nuestro paso hacia el Señor entonces el Señor Jesucristo se convierte en un testigo ante nuestro Padre Celestial amén y dice Él ella ha recibido mi gracia Él ella ha recibido mi perdón Él ella ha recibido mi paz Él y ella Señor han sido limpiados por la sangre del Cordero bendito sea tu nombre Señor gracias Padre este es un día especial es un día especial si hay alguien más dé el paso venga todos 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 tenemos que arrepentirnos en algún momento de nuestra vida todos todos en algún momento vamos a estar de frente ante nuestro Padre Celestial todos vamos a estar un día de frente ante Dios todos vamos a tener que dar la cara ante Dios la gran diferencia para algunos será si el abogado que tengamos nuestro abogado defensor sea Cristo sea Jesús y eso es lo que estás haciendo hoy estás poniendo como tu abogado a Jesús amén y no hay mejores manos en las que podamos estar bendito sea el nombre del Señor Padre gracias gracias por cada uno Señor de tus hijos en este lugar gracias Padre porque sabemos que este es un tiempo Señor en el que tú estás haciendo un llamado como como lo entendimos lo hemos entendido el rugido de León el rugido de León Señor el rugido de León que nos está llamando a volver a ti porque este es el tiempo para volver a ti Señor de todo nuestro corazón gracias porque ha sido tu paciencia ha sido tu tolerancia ha sido tu benignidad Señor tu constante bondad la que nos guía al arrepentimiento la que nos hace ver Señor que son Señor tus obras que es tu amor Padre el que nos ha guardado nos ha guardado nuestros pecados nos ha guardado Señor de nuestra maldad nos ha guardado y nos ha librado de la maldad de otros también Señor por eso estamos delante de ti Señor para reconocer que te necesitamos yo voy a pedirle a quienes están aquí al frente especialmente a quienes hoy le van a entregar su corazón a Cristo Jesús que hagan conmigo esta oración y también a los que nos están recibiendo a través de las plataformas ahí en tu casa ahí en tu casa yo te voy a pedir que hagas esta oración y que luego nos reportes si algo de lo que hoy está sucediendo acá está sucediendo en tu casa también para poderte apoyar en oración y para poderte apoyar en los pasos que necesitas dar para que tu vida en Cristo Jesús se siga nutriendo y se siga y siga creciendo así que haz conmigo esta oración vas a decir Padre Dios Todopoderoso hazla con tus palabras Padre Dios Todopoderoso vengo delante de ti en el nombre de Jesús hoy Señor me arrepiento de todo mi corazón me arrepiento Señor de todos los pecados que pude identificar al escuchar este mensaje y que están escritos en tu palabra pero también me arrepiento de todos aquellos Señor que por alguna razón vinieron a mi mente y vinieron a mi corazón y por lo cual hoy estoy aquí al frente recibo tu perdón en el nombre de Jesús recibo Señor que tu sangre Señor Jesucristo me lave me limpie lave mi corazón Señor lave mi mente lave mi alma hoy Señor en el nombre de Jesús me arrepiento entregando mi vida a ti reconociendo que es tu camino que es tu camino y el camino de tu palabra el que yo debo seguir ayúdame Señor a caminar en tus pasos ayúdame a caminar en tu palabra ayúdame con tu Espíritu Santo a poder vivir para ti Señor en el nombre de Jesús amén amén bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús vamos a acercarnos podemos orar por quienes están aquí al frente y especialmente aquellos que hoy hicieron esta oración yo les voy a pedir que puedan dirigirse con la pastora Isabel de Solares quienes hoy están haciendo esta entrega al Señor Jesús que lo puedan dirigirse con nuestra hermana Isabel porque hacemos esto porque entonces podemos tomar un contacto con ustedes y ayudarles en este caminar en esta esto que se hace comunitariamente esto es es un trabajo de iglesia crecer espiritualmente es un trabajo de iglesia es un trabajo de comunidad de familia de hermandad y es importante que podamos entonces también apoyarlos a ustedes en esto pastor Isabel gracias por recibirlos los que hoy pasaron también sabiendo que ya han hecho esta decisión de fe levanten sus manos al Señor y al igual que todos los que podamos estar acá y le damos toda la gloria a Él y toda la honra a Él nada más levante sus manos cierre sus ojos y agradezcámosle al Señor porque ciertamente Dios habla a tiempo Dios está hablando 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 a tiempo amén y si Dios está hablando esta palabra si Dios está ayudándonos a entender estos tiempos queremos darle la gloria a Él gracias Señor dígale Señor gracias no merecemos tu gracia no merecemos Señor esa salvación pero tú no la has otorgado no la has regalado no la has dado Señor no la has Señor brindado con todo tu corazón la has dado y la has regalado Señor con todo tu amor bendito Dios y por ello es que ahora estamos aquí Señor estamos Señor reconociendo Padre orando por los que no te conocen orando por aquellos Señor que aún Señor no han venido a tus pies aquellos que se están resistiendo que se han resistido a tu palabra se han resistido a tu llamado Señor orando por aquellos Padre a quienes te pedimos que tu misericordia Padre se extienda aún más se pueda extender un poco más Padre que como Amos intercedió Señor por aquel pueblo para que no fuera destruido Señor nosotros también estamos aquí para interceder Padre para por aquellos Señor que sabemos entendemos nosotros que Dios que tú has extendido tu misericordia pero aún no la han recibido Padre toca sus vidas toca sus corazones abre sus oídos abre los oídos de esta nación Señor abre los oídos de esta nación Señor Padre vemos nosotros una gran bendición con una iglesia Padre que es que ha sido que se ha expandido que ha crecido Señor pero también vemos Padre aún Señor maldad vemos corrupción vemos Señor esa 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 situación Padre Señor perdónanos perdónanos como nación perdónanos extiende tu misericordia anoche Señor escuchaba de esas personas que vienen migrando que vienen Señor saliendo de sus de sus tierras de sus países y están migrando Señor y fueron Señor robados por nuestras autoridades Padre fueron robados por ellos Señor asaltados en los pocos recursos que traen para poder sobrevivir Señor no teniendo aquí casa no teniendo aquí Señor refugio no teniendo donde estar Padre fueron robados por nuestras propias autoridades aquellos que deberían de protegernos aquellos que deberían Señor velar por esa seguridad Padre perdónanos Señor perdona por esa codicia perdona Señor por esa Señor falta de corazón corazón de amor de misericordia bendito Dios perdónanos porque estas personas estos estas autoridades Señor seguramente usaron ese dinero Señor para financiar pecado para sus vidas Señor perdónanos Padre en el nombre de Jesús perdónanos Señor porque tu palabra el Señor dice y nos enseña Señor que debemos también ser hospedadores misericordiosos Señor sobre con los extranjeros principalmente Padre Señor tantas cosas que podríamos Señor decir Padre de esos pecados de esas de esos lugares de esos pueblos Señor de esas familias en el interior de nuestro país y aún aquí en las áreas urbanas Padre donde una esposa o un joven que va a desposarse que va a casarse Señor primero tiene que acostarse el padre con esa novia con esa nueva esposa bendito Dios perdónanos por esos pecados Señor que que hemos de alguna manera hasta tolerado Señor con la trata de personas Señor la trata de niños esos secuestradores Padre que que hacen comercio de la gente Padre esos que están en posiciones de poder de autoridad política y también privada Señor que codician como como tu palabra nos dice hasta el polvo que está en la cabeza del pobre que codician Señor y se han prestado a la corrupción Señor encareciendo insumos encareciendo Señor medicinas quitando Señor lo que podría llevar un poco más de bienestar al necesitado Señor perdónanos Padre en el nombre de Jesús extiende tu misericordia y que podamos volver a ti Señor que podamos arrepentirnos que pueda haber arrepentimiento Señor bendito Dios que pueda haber temor de Dios en las élites Señor en los que toman esas decisiones y en esas élites de nuestro país que haya temor de Dios Padre y que puedan ellos también Señor venir a ese arrepentimiento porque ese es tu llamado para este tiempo Señor en el nombre de Jesús Padre Padre gracias gracias Señor ayúdanos bendito Dios sabemos Señor que estamos en un tiempo donde el mundo está entrando a este juicio donde hay naciones Señor que están siendo juzgadas pero también sabemos que es un tiempo Señor donde tú quieres que muchos más Señor vengan y procedan a ese arrepentimiento y encuentren esa salvación en Cristo Jesús gracias gracias por porque tú nos ayudas a que seamos un ministerio una iglesia Señor que sostiene la verdad que predica la verdad que abraza la verdad que muestra misericordia Señor que intercede Señor y que puede también Padre ser un un lugar donde muchos puedan confesar a Cristo Jesús a Jesús a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador gracias Padre gracias Señor amén y amén bendito sea el nombre del Señor